Música Música No puede ser un jardín imposible de recuperar, con un ejemplar único no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodeo lo han puesto para ti, no lo mires desde la ventana y siéntate al vestido. No pelea por lo que quieres y no desesperes y amor no anda bien, hoy puede ser un jardín, hoy mañana anda bien, hoy puede ser un jardín. Música Música